Se registra, se reporta por parte de vecinos una aparente fuga de gas en Lomas de Castillotla. Ahí está mi compañera Saray Mancilla para darnos detalles, qué es lo que mencionan los vecinos, cómo se encuentra la situación en este punto. Saray, voy contigo. Adelante con la información. Muy buenos días. ¿Qué tal, Vale? Muy buenos días. Efectivamente, como ya lo mencionas, nosotros nos encontramos en una fuga de gas ubicada en calle Manzanos, en la colonia Lomas de Castillotla, al sur de la ciudad de Puebla. Y es que cerca de las seis de la mañana, vecinos se percatan de que una persona se encontraba afuera de este domicilio. Fue justamente una joven quien se dirigía a la escuela, quien se percata de que un hombre estaba intentando extraer algo del sitio. Ellos pensaban que intentaba robar alguna parte de algún vehículo. Sin embargo, pues mencionan que un momento después se escuchó una explosión y se percataron que se había llevado el registro de gas que está directamente en este domicilio, en calle Manzanos. En ese momento inmediatamente llaman a las autoridades al lugar, pues como podemos ver en imágenes de Roberto Valdés, pues se encuentra ya personal de bomberos de la policía estatal. Hace unos momentos podíamos percibir que también estaban elementos de la policía municipal resguardando la zona, quienes ya han continuado su labor fuera del sitio. Han estado intentando el resguardo de la zona para poder ubicar a esta persona, quien presuntamente podría haber sido quien habría originado esta fuga de gas. Vemos que en este momento los bomberos están controlando el siniestro, ya que según lo que nos mencionan los vecinos, la persona que vive en este sitio únicamente colocó un trapo y un bloque para evitar que ocurriera algún accidente. Sin embargo, pues este incierto porque haya algún accidente fue lo que generó que los vecinos, pues alertar a las autoridades y se pudiera controlar el siniestro para evitar que ocurra algún accidente mayor. Es la información que les tenemos. Bien, vamos a estar pendientes, Ari, hay que tener precaución en la zona, por supuesto, tomar las precauciones correspondientes. Lo importante es que ya se está elaborando en el punto para evitar que algo suceda. Bueno, efectivamente, nosotros seguiremos pendientes para evitar que ocurra algún accidente o cualquier información que surja en torno a este tipo de siniestro. Nosotros nos enlazaremos con ustedes. Estamos pendientes. Cuídate. Gracias por la información. Buen día. Seguimos pendientes. Buen día. Gracias. Bueno, cualquier cosa que suceda, información importante acerca de este tema, se lo vamos a ir compartiendo. Cuando le daremos actualizaciones.